Muy buenas a todos a ver, aquí en roja comentando y estoy aquí con dos amigos que se presenten. ¿Selvie? ¿También? Manecían de grabar un poco de miedo, así que aquí estamos, frente al Slender. Slender Mansion está bien, toca. Así que vamos a ver qué tal, con dos elementos, con dos llaves por medio. Yo voy a conseguir todos. Mucho trueno, eh. De puta madre, una llave. Bueno, ya no me sé los elementos, me sé el mapa de perfecto, así que eso es una ventaja. No hubiera antes nada, hombre. ¿Teléfono? Una cookie. Una que rica. Amigo, ¿qué tal? Estaba un poco pálido, oye, hombre. Se ve que hace mucho frío con los truenos. Una sartén, mira. Yo no me acuerdo de la sartén. Un cuadro. Ahí está Slender. ¿Es Slender con capucha? No, en el cuadro. No, en el cuadro, en el cuadro. Se me había puesto capucha. Ahí está su mansión, ¿no? Era de Ku Klux Klan. No, yo qué sé. Albaño, albaño, albaño. ¿Qué si suele el control? Es por donde se baja abajo. A ver, se va a llevar a comprar. Está controla, Slender, que tengo que bajar abajo. Por favor, la llave. Vamos a probar si es abajo. Por favor, que sea abajo. Es arriba, es arriba Con los tentáculos y tal, ¿no? Tiene tentáculos, ¿no? A veces le salen tentáculos, yo no sé por qué A veces no Madre mía No está, ¿no? Esto no parezca, si está dentro de la tomada Bueno, hay visto aquí mi innovación de la lámpara roja Así se nos ven las caras Y la puesta se abre, es muy hardcore Aquí no había nada, ¿no? Eso es de la planta de arriba Así, aquí igual hay el avión, ¿no? ¿Cómo se hace entregar o mal a usted? Esto es la planta de arriba El cuadro de la madre de Slender Con Slender de pequeño Cuando tenía la cara carnet Mira, mira, mira la llave de la cara Demasiado río de la madre de la campana Mira, mucho miedo esto, ¿eh? Pero hay demasiado río de la campana, yo creo Un oso, ¿no es esto? Un oso No, por ahí no Hay otro lado Por aquí Madre mía Madre mía Por aquí Oh, el oso El oso tiene, vea Tienes que Tienen que hacer Muchos amigos quiere hacer el hombre No sabe como Madre mía Por aquí Venga, un salto, salta abajo Vale, up Vale, vale De arriba Solo queda pesada la forma Vamos, estamos haciéndolo Creo ¡Ey, colega! Yo sé, aquí te aparente, ¿es la enfermedad? Sí Además se te transporta muy rápido Ese es un poder que tiene también el Slender Vale, no está, no está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A la izquierda El reloj No sé cómo puede llevar un reloj encima Tan grande Pero bueno O sea, habría que verle al hombre de este De este juego El mansion, habría que verle Cuando sale de la casa Con mil cosas encima A menos lo que es La cinta Yo creo que detrás Yo creo que detrás de... Afuera de esto lo que está es el bosque Ya Hasta no sé cuál es o tal Un laberinto Un laberinto No hay mapa que sea un laberinto O sea, más lejos que antes Sí ¿Quién es el laberinto? ¿Eh? ¿Quién es el laberinto? Siento el coso Hostia, estaba ahí al lado No lo he visto Sí, sí ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me quedaba un puto el laberinto, cabrón Me quedaba un laberinto Además, el laberinto que me quedaba Estaba en esa sala En el baño ¿Sí o no? Sí, estaba ahí mismo Y ya solo me quedaba subir arriba Y... Acabar Ay, por favor Si... Que tenga el cuerpo Juegas Hasta aquí el Slender Con colegas ¿Mansion? Espero que os haya gustado Y un saludo a la capa seguidos ¿Eh? Despedidos, despedidos Adiós